Portavoz del equipo de gobierno, buenas noches Juan, ¿qué tal? Bueno, pues como le comentaba, son tres horas y media, quizás para la gente es un poco denso, ¿cómo le podríamos resumir o cómo le podríamos destacar o qué valoración hace del pleno? Bueno, denso es, porque todos los plenos de presupuesto son dentro de sí mismos, ¿no? Primero por la, podemos decir, la técnica que tiene la elaboración del presupuesto y después la explicación, que para entenderlo tiene que ser un poco pormenorizado, ¿no? Bueno, yo creo de todas maneras que se han hecho explicaciones técnicas, puramente técnicas, y después explicaciones de las cosas más importantes que vertebran el presupuesto municipal este año, que es cierto que tiene una singularidad muy especial, que es el último presupuesto de legislatura, no el último presupuesto de un ciclo, y que se ha visto claramente en el pleno con, a mi modo de ver, muchos discursos de titulares, muchos discursos electoralistas y alguna que otra intervención demagógica, pero bueno, forma parte del juego político y hay que aceptarlo como tal, ¿no? Las elecciones están cerca, igual que le comento a los otros portavoces, pueden ellos elegir un punto a destacar, en esta ocasión son pocos, pero sí puedes hacer destacar la parte de los presupuestos que quisieras comentar. Bueno, yo creo que lo más importante del presupuesto del 2011 es precisamente que, podríamos decir, viene a culminar un proceso iniciado en el 2007, donde nosotros hemos tenido como uno de nuestros objetivos y nuestras metas el cumplir nuestro programa electoral, creo que podemos decir con satisfacción que en un momento de bastantes dificultades económicas, sociales, políticas, donde no hemos tenido apoyo institucional prácticamente ninguno, donde la crisis que ha imperado en la calle ha sido una crisis que ha puesto los nervios de punta a muchos ciudadanos, donde las exigencias han sido bastante elevadas, bueno, creemos sinceramente, con toda honestidad, que culminamos una legislatura donde nuestro programa electoral se va a haber cumplido en más del 90%, algunas cosas se quedan atrás, pero a nuestro punto de vista de poca importancia, y que además al cumplimiento de ese programa electoral le vamos a añadir muchísimas más cosas que no estaban contemplando nuestro programa electoral y que hemos podido sacar durante estos años tremendamente difíciles, pero también muy ilusionantes a la hora de afrontar retos que no se prevían y que creemos que hemos superado con creces. Entonces, bueno, en sí mismo el presupuesto del 2011 es un presupuesto que viene a culminar ese procedimiento, ese proceso, de poner en valor el cumplir un programa electoral desde el punto de vista de las medidas que se plantean y de cumplir el compromiso con el pueblo, que es más importante incluso desde el punto de vista del valor político que tiene el cumplimiento con el pueblo. Por último, me salgo un poco de los presupuestos, pero no me salgo, porque me trasladan una pregunta al correo en la que habla. O sea, ¿sabrías la cantidad de que se le ha puesto aliento de viento por el vertido al arroyo de la Madre? Si siguen estando ahí, si se han pagado, si se van a pagar, ¿y a cuánto asciende? La multa que sigue existiendo por el vertido al arroyo de la Madre, el año pasado fue 30.000 euros, en el último que pagamos fue 30.000 euros, los anteriores han sido en el entorno de los 25 a 30.000 euros. Curiosamente, mucho más de lo que se ha puesto como multa en el año de legislatura 2003-2007. En 2007, 2010, 2011, curiosamente ha aumentado también la multa, cuando los vertidos siguen siendo prácticamente los mismos. Este año, 2011, estamos negociando con la Agencia Andaluza del Agua el hecho de que no se pague esa multa, porque la depuradora está iniciada, es una obligación que tienen las administraciones autonómicas y estatales de construirla. Nosotros aportamos una parte a esa depuradora, pero, claro, no la construyen, no puedes vertir a otro lado y, sin embargo, te multan. En definitiva, 25.000 euros de medio durante estos últimos años, en todos los años que ha habido que pagar a la Agencia Andaluza del Agua, a la Confederación Metográfica del Guadalquivir, cuando tenía esas competencias, por un vertido que nosotros no podemos evitar echar más que en el arroyo de la Madre. Si tuviéramos depuradora y lo hubieran construido, pues no hubiese salido esa multa. En cualquier caso, dado que ya las competencias de Alcantarillado, en su conjunto, de manera global, pasan al Consorcio Plan de Agua de Éstica, bueno, pues esas competencias le obligan también a pagar posibles multas que haya por vertido a rollo de causas naturales.